...da mucho dinero, ¿cómo va a ver las cifras? Pensá que esto se puede repetir... Yo creo que la laxitud es general, cuando no se controla, no se controla en ningún lado. Cuando no se controla, en general no se controla. Porque de otra manera, vos no podés explicar conductas tan impunes, ¿me entendés? Meldorek es una empresa llena de testaferros, llena de testaferros. Vos no contratarías con una empresa que... ¿Cómo puede ser que periodistas en cuatro días averiguamos cosas que la policía no averigua? Yo soy nadie, me meto en una computadora y averiguo más cosas que la policía, vamos. Es que no quieren averiguar qué está pasando. Vos rastreás cualquiera de las empresas o cualquiera de los directorios y salta que todo es irregular. Entonces no lo quisieron ver, no es que no saben cómo verlo, digo. Ahora, acá estamos hablando de un plan de viviendas que forma parte también de un plan federal de viviendas que hay en la Argentina. Y acá están, porque dejamos por un momento de lado a las madres y a los clientes. De tal, los intendentes, los gobernadores... Digamos, acá hay mucha plata en la Argentina en los planes de vivienda, que es una plata interesante, ¿no? Bueno, es que la plata de obra pública estuvo siempre sospechada de corrupción. Hubo muchísimos casos. En este otro gobierno, aclaremos porque... Por eso, los gobiernos de obra pública fue una de las fuentes de financiación de la política, de caja de la política. De los intendentes, los gobernadores. De los intendentes, los gobernadores. También fue una de las bases del clientelismo político. De hecho, ha habido millones de conflictos con eso y también eso lo que no lo estuvo. Porque se peleaba contra los piqueteros, CAO, se han peleado los tiros, incluso hay varias denuncias con ese tema. Jorge, vos, bueno, durante toda tu gestión en Página 12, fueron los diarios que mantuvo el tema de los derechos humanos. Sí, claro. Publicando las fotos, las solicitadas, etcétera, etcétera. ¿Vos pensás que el gobierno, con este tipo de cosas, compró voluntades? Mirá, yo creo que empezó... A ver, yo creo que habría que remontarse un poquito más atrás. Yo creo que durante la época de Menem empezó un proceso de cooptación de los organismos de derechos humanos. ¿Vos te acuerdas que Menem había dado los subsidios por desaparecidos? Sí, exactamente. En ese momento mucha gente, yo estaba entre ellos, pero también el biografía estaba entre ellos. Discutimos eso y nuestra posición, mi posición por lo menos para hablar por mí, era... Vos no podés aceptar que estar del mismo Estado que te mató a tu hermano. Yo lo que quiero es que el Estado que me mató a mi hermano, me diga qué pasó con mi hermano. Me diga quién lo mató y me diga dónde está el cadáver. Y yo no lo voy a vender por plata. Pero los familiares se dividieron. Los familiares ahí se dividieron. Muchos cobraron, otros no cobraron. Los que cobraron, yo creo, habían cobrado cerca de 200 lucas en dólares, más o menos. Eso Menem lo hizo con mucha habilidad, paralelo a la amnistía. Era su manera, en su mentalidad de compensar derecha, izquierda, etc. Era su manera de compensar. Y después lo que fue pasando a lo largo del tiempo es que los organismos se fueron partidizando. No politizando. El otro día ha tenido una discusión si es lo mismo. No es lo mismo politizar que partidizar. Política hacemos todo el tiempo. Ahora, partidario es estar sesgado. Yo ahí creo que los organismos se equivocan cuando se partidizan y se sesgan, en este caso con el kirchnerismo. ¿Pero por qué vieron? No, es al revés. ¿Qué vio el kirchnerismo? El kirchnerismo vio que ahí había un negocio. Pero, a ver, Jorge... Ahí había un negocio electoral, digamos. Había un negocio electoral, había chapa, había enemigos que no le costaba pelearse con ellos. El kirchnerismo siempre se ha peleado con enemigos imaginarios, que no le ha producido ningún costo. O hoy es un problema pelearse con un general. Hoy cualquier boludo que anda por la calle va y lo escupe con un general y el general le pide perdón. Entonces, ¿cuál era el costo político del gobierno? Esto no es la época de Alfonsín, que Rico tomaba Campo de Mayo. O sea, en el DIC se acuartelaba. Esta es otra época. Gracias a Dios es otra época. Entonces, no es lo mismo. El kirchnerismo siempre hizo eso. Se peleó contra enemigos imaginarios. Contra enemigos que les daba chapa pelearse, pero contra los cuales no tenía ningún riesgo. Ahora, igual tuvo una habilidad, creo que es una habilidad de captar periodistas, gente de la cultura y del mundo del espectáculo por ideología, por odio o por plata. Por cualquiera lo que sea, pero ha sido una habilidad esa. Bueno, es un fenómeno muy curioso lo que pasó. Hubo una divisoria de aguas como no había en la Argentina desde la época del viejo peronismo. De gorilas, no gorilas. Esta cosa de amigos que dejan de verse en los cumpleaños, porque están peleando. O sea, tipos que eran amigos. Y Diego Bins, ¿por qué lo captó, pensás vos? ¿Comparte la ciencia? Diego Bins, es muy fácil la respuesta. Por plata. Por plata. Y en este caso, por mucha plata. Ahora, te quería decir, digamos... No comparte ninguna idea. Si Diego Bins, primero estaba entrando sin competencia, después laburó para Ávila, después de Ávila la duró para dos de quien, y ahora labura para Kirchner. Y pasado mañana va a laburar para Walt Disney, según quien le garpe. Disculpame, porque Marcelo tiene una pregunta. Pero vos y Beatriz Arlo, la escritora, han marcado una línea en el sentido de aquellos que se olvidaron del pasado que tenían. Estaban con este gobierno y decían, ya no tengo pasado, tengo el pasado de ahora y más. Y es como que vos y Beatriz Arlo salieron a hacer. El gobierno se olvidó del pasado, porque el gobierno construyó un futuro que es falso. El gobierno reescribió el prólogo del nunca más. ¿Qué estamos hablando de derechos humanos? Es como si hubieran reescrito el prólogo de la Constitución. ¿Me entendés? Los tipos dijeron, no, esto no existió. Bueno, de hecho, se murió Sábato y nadie movió un pelo ni dijo nada. El gobierno necesitó reescribir su propia historia. Por eso también muchos chicos lo siguen, porque los chicos... Hay muchos chicos que son bastante buenos y no conocen nuestra historia. Pero aparte, mirá, el mejor ejemplo de que se conoce poco en esta historia es que Cámpora hoy es un personaje revolucionario. Cámpora. Era un pobre tipo, un corrabeidile de Perón, un pusilánime. Y hoy Cámpora es el Che Guevara. Entonces, primero vayan y lean, chicos, porque después vean que el carajo apoyan. Pero no sean tan brutos, por lo menos estudien un poco. Ahora, Jorge, vos decías, un error de los organismos de derechos humanos fue... Bueno, política hacen todos, pero partizarse. O sea, en este caso están claramente... Cosa que no había pasado antes. Vos fijate que podría haber pasado con los radicales. Con el FONCINCO. Con el juicio de las juntas. Y no pasó. Claro. No pasó. El organismo en aquel momento que estaba de algún modo más partilizado, pero tampoco fue... Era la PDH. ¿Te acuerdas de la PDH? Sí. Que después fue como desapareciera. Estaba bravo. Y estaban familiares que tenían algún lejano vínculo con el PC. Pero no estaban partilizados a este punto. De ir a los actos... Ahora, la pregunta es esta, porque esto es importante para mí, ¿no? Esa... Yo soy partidario porque comparto las ideas y bueno, vamos que dale. Digamos, lo que dice mucho, nunca un gobierno como este... Todo bien, pero no tenés que mezclar las cosas. Yo estoy de acuerdo. O por plata. No, no, no. O por obvio. No importa por qué. No importa por qué. Porque cada uno verá una motivación personal. Pero en cualquier caso no hay que mezclar las cosas. Vos podés ser partidario de quien quieras, pero vos tu laburo lo hacés como... Lo hacés de manera profesional. Lo mismo tendría que pasar con los organismos. Si vos, desde los organismos, solo le das bola a lo que el gobierno te dice y no a ninguna otra cosa... ¿Me entendés? Si los derechos humanos son solo los derechos humanos que el gobierno quiere que sean. Y entonces está mal. Porque estás partidizando eso. Estás partidizando tu reclamo. No es que solo te partidizaste vos. A mí me parece bien que cada uno sea el partido que quiera. Pero eso no quiere decir que se mezcle con tu laburo en la sociedad. ¿Me entendés? ¿Será porque se planteó la idea de que los partidos de la oposición no existen? ¿Es el gobierno o los medios? ¿El gobierno o los medios? Porque el gobierno tiene ese discurso a donde vos... O estás con ellos o sos traidor. Y es un discurso muy autoritario. Porque vos también podés no estar con ellos y no ser traidor. O sea, es una locura plantearlo así. Es muy autoritario. Conceptualmente es muy autoritario. ¿Vos te sentiste defraudado por Kirchner? Bueno... Sí, claro, sí. Yo pensaba... Mirá, yo la única vez que dije públicamente por quién iba a votar fue... Ante el eventual balotrash, que finalmente no sucedió... Yo dije al aire que iba a votar por Kirchner. Frente a la opción de Menem. Y hoy volvería a ser lo mismo a pesar de todas las diferencias. ¿No? Frente a Menem yo... En ese momento... Yo votaría... Sí, en ese momento votaría y lo haría hoy también. Votaría por Kirchner a pesar de todo. Pero... Sí, claro que me decepcionó. También en aquel momento, así como no dijimos lo de las madres... ¿Vos sabés que también en aquel momento hubo mucha gente... Cuando Kirchner asumió, que no escuchamos. Cuando Kirchner asumió, mucha gente venía del sur... Y nos buscaba como fuentes, ¿no? Que nos decían, ojo con Kirchner, porque Kirchner compró la prensa, hizo esto, hizo lo otro... Tiene un manejo autoritario... Y todos pensábamos, esto debe ser lo pereta, no le demos bola... O la soberbia del porteño, ¿no? Démosle tiempo... Viste, todos tuvimos ese sentido. También es cierto que el país venía de una crisis como nunca y que uno buscaba alguna alternativa... Sí, también es cierto que siempre hacer historia para atrás es fácil. Seguro. Y en ese momento era complicado, ¿no? Con el diario no es fácil. Pero hubo gente que lo advirtió. También hay que reconocerlo para ser un hecho y hay que reconocerlo. Hubo gente que lo advirtió. Hubo gente que venía del sur, que advirtió que esto podía pasar. ¿Cuál es el grado de corrupción? O sea, el gobierno... Es que no sé si esa discusión tiene sentido. Porque es como cuando la gente te pregunta cuándo había más corrupción, si con Benem o con Kirchner. Para mí, saber quién la tiene más larga, no cambia nada. El problema es que hay corrupción. El problema es que hay corrupción y no pasa nada. No importa si es mucho o poco. No, es claro. El monto, yo qué sé. Aparte son muy distintos. Menem cobraba para la corona. Esta gente participa de las empresas. O sea, su manera de coimear es participar de las empresas mismas. Se asocian con los tipos que ganan las situaciones. Lo que pasa es que esto te lleva... Entonces, es como una corrupción estructural que es distinta. Esto te lleva al tema de la justicia. Porque vos decís, la justicia no terminó de cerrar la época menemista. Hay un montón que son delincuentes y están sueltos. Yo vengo diciendo hace muchos años y hoy todavía lo sostengo. El principal problema de la Argentina es la justicia, no es la economía.